Sergio está durmiendo, ¿sí? Sí. Sí, está durmiendo, Sergio. El mío me sentó. ¿Hm? El papá fue en el carro uno. ¿Qué pasó con el carro? El estero uno. No te entiendo, Sebastián. ¿Dónde está Christopher? Christopher. Christopher está en su casa. ¿Mi papá está en su casa? Sí. ¿El papá ya está en su casa? ¿Quién? ¿Por qué está? El papá está en su casa. El señor. ¿Cuál señor? El señor. ¿El de la piscina? La piscina. Está arreglando atrás, Sebastián. Si está lleno, el señor. Sí, está lleno. Sí. Que es cualquier cosa. Ajá. Comete tu pasta, Sebastián. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!